Música Estamos ya en Venezuela con toda la información que ustedes quieren y necesitan conocer Y nosotros queremos ofrecerles así, llevamos ya mucho tiempo ofreciendo toda la información 360 de lo que acontece, de lo que sucede en nuestro país hermano Pero antes durante este tiempo para la publicidad me pedía Rafa Pallnada unos segundos porque él quería añadir algo sobre la última noticia, el tema del caso Pegasus Sí, he estado siguiendo en estos últimos días ramificaciones de este mismo software israelita en Colombia Por lo visto también se habían comprado algunas instancias gubernamentales este software espía Y había una especie de trama de espionaje de los jueces del Supremo Y tirando de ese hilo he llegado a una información en la cual menciona el número de países que tienen ese software O han usado sus servicios de inteligencia ese software espía Además de España, México, El Salvador, la República Dominicana, los Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Marruecos o Indonesia Eso quiere decir que estamos ante para mí un deep state internacional que está utilizando esa información privilegiada obtenida fraudulentamente para hacer un chantaje a las instituciones de gobierno Magnífico, muchísimas gracias por esa información que redondea el caso Pegasus Que era la última noticia del anterior tramo del programa Ya sí, medidos en Venezuela En esa información arrancamos con Erick Encina Y con esa noticia de la cual, bueno, dábamos ayer en exclusiva Que se ha presentado concretamente el abogado don Ricardo Miracle O Miracle, no sé exactamente, presenta una querella contra el expresidente Rodríguez Zapatero Por delitos de lesa humanidad Se alega que Zapatero ha sido cómplice de la dictadura de Maduro Encubriendo crímenes y violaciones de derechos humanos Erick Encinas, muy buenas noches Muy buenas noches María José Y también a los contardulios con los que estás esta noche Qué acusaciones Sí, efectivamente estamos ante una querella Que es todo otro bombazo, no otra querella de estas que son un bombazo auténtico Porque es la primera contra un expresidente del gobierno de España Por lo tanto es una noticia tremendamente preocupante Y evidentemente que encaja con todo lo que sabemos también los periodistas Sobre los pasos que está llevando a cabo Zapatero con la dictadura sanguinaria chavista de Maduro Porque es evidente que en los últimos meses no se ha conformado ya con hacer un blanqueo más disimulado Sino que hemos visto que ha aumentado ese blanqueo de la dictadura Ante las matanzas que hemos visto durante las protestas Tras ese resultado que hubo de las elecciones Que hirió la victoria en Nudo González Y que evidentemente Zapatero ha estado blanqueando la dictadura Y además ha estado trabajando para que no se reconociera precisamente esa victoria De hecho el gobierno, lo vimos que esta misma semana el Congreso había votado a favor de reconocer la victoria del mundo Y el PSOE había votado en contra Es decir que la influencia de Zapatero no solo está intentando influir en Europa Sino que influye de manera muy directa y en la sombra sobre este gobierno de Pedro Sánchez Aunque el gobierno se desvincule Lo que ha hecho esta denuncia es precisamente Ricardo Miracuel en la denuncia Que se basa sobre todo en testimonios de disidentes que han sido víctimas de torturas E incluso persecuciones por razones políticas Lo que le denuncian es que evidentemente lo que exponen es que Zapatero estaría lucrándose Por hacer este blanqueo y por tapar los crímenes de la dictadura Que atentan contra, son crímenes muy graves, contra la humanidad Y en los que también estaría la tortura Y aquellos crímenes que atentan contra la integridad moral, física, perdón Del pueblo venezolano Y evidentemente desde un papel, teniendo un papel de colaboracionista como español Y lo que han hecho con esa querella es que quieren que se admita en la Audiencia Nacional de Madrid Con el fin de que se investiguen a fondo todo el entramado que ha generado Zapatero Con la dictadura venezolana En relación también a la que conocíamos esta semana también Pero en este caso que se lleva la Corte Penal Internacional Por parte de manos limpias también Que va con un mismo fin, también que se investigue Pero en este caso más a nivel internacional Por lo tanto estamos viendo como se están multiplicando las denuncias Con los papeles que tiene el socialismo Con la dictadura de Nicolás Maduro Y va a ser un momento en el que precisamente Venezuela Pese a ello quiere romper las relaciones con España Y de hecho ha llamado al propio embajador español de Venezuela No nos hagas spoiler ¿Qué tenemos? Llevamos también esta noticia para analizar con nuestros invitados Te agradecemos Veremos cómo queda Pero en cualquier caso es una noticia muy grave Lo que esperan estos disidentes que he estado hablando con ellos Es que tenga una repercusión muy grande Evidentemente el Distrito TV ya le dijeron al abogado Que está aquí dispuesto Pero es evidente que es muy preocupante Recuerden Importantísima noticia El abogado don Ricardo Miracla Ha presentado esta querella Contra el expresidente Rodríguez Zapatero Por delitos de lesa humanidad Y vuelvo a recordar que se alega Que Zapatero ha sido cómplice de la dictadura de Maduro Encubriendo crímenes y violaciones de derechos humanos Este tipo fue presidente de España Por cierto La llevó a la ruina económica Más terrible que se recuerda en este país Y todavía camina por la calle Gracias Erick Encinas Muy buenas noches Muy buenas noches Hasta pronto Es que claro Parece que se nos ha olvidado Se nos ha olvidado lo que ese individuo En fin La simiente de Satanás Hizo con este país Ya no con Venezuela Con este país Bueno hay que recordar que Zapatero Llegó al gobierno Tras el atentado del 11M Efectivamente Fue el que blanqueó a ETA El que aprobó el nuevo estatuto de Cataluña Que está generando también esta situación Y evidentemente a mí no me extraña Y el que llevó a la ruina económica a España Y llegó a la ruina económica a España El que negó la crisis Que siempre recordaré Cómo es posible Estaba en otro canal En otro medio Una comida Alguien vinculado Con el ámbito de los negocios Me dijo Esto va a pasar María José Cuando yo llego a la emisora Tengo que leer una noticia En el cual El presidente del gobierno Entonces Este Satanás Zapatero Negaba a la mayor Negaba a la crisis Y decía una de dos O este tío es imbécil Porque yo acabo de comer Con un individuo Que tiene que tener Menos formación Con el presidente del gobierno Y ya me ha hecho Ya me ha hecho el plano Y efectivamente pasó así O es un inútil O es un deficiente En cualquier caso No puede estar Como presidente del gobierno Yo creo que Negó la crisis Y nos llevó a la ruina Y esto no hay que olvidarlo Y lo hemos olvidado Porque si no A este tío Le escupirían por la calle Yo creo que Sencillamente Son unos sinvergüenzas Y se ve Dime con quién vas Y te diré como eres ¿Quién es su amigo? Maduro Puedes intermediar Entre otras causas justas Pero Mediar con Maduro Con un dictador Que claramente es un dictador Y evidentemente El partido El partido Que es el que Ha acopado Todas las instituciones Y nos gobierna Ahora en España El partido Pues quiere negar Que Maduro Ha establecido Una dictadura Pero que estaba establecida antes Lo que pasó Que tenía apariencia Y democracia Porque se hacían elecciones Pero claro Esas elecciones Estaban amañadas Pero llega un punto En el que el clamor popular Ya es imposible A callarlo Y entonces El partido Aquí en España El partido Es como el partido En China Parece que es el único Que tiene derecho A gobernar A opinar A expresarse Pues ha decidido Que bueno No va a condenar Una dictadura ¿De qué me está hablando? Cuando hablan De derechos humanos Cuando hablan De proteger A la sociedad Cuando hablan De proteger Al débil ¿Qué gentuza? ¿De qué están hablando? Cuando están Apoyendo una dictadura Que están asesinando Niños Mujeres Adultos Ancianos Lo que haya Permítanme recordar Que se lo he mencionado Muchas veces Son palabras De Azabache Que enseguida Va a estar con nosotros Le recuerdo Que A los presos A los presos políticos Entre diferentes torturas Y no voy a dejar De repetirlo Como altavoz De Azabache Reciben Alimentación Asistida Con excrementos Humanos Esto es lo que Apoya Zapatero Esto es lo que Canta El despreciable Monedero Y sobre La churri De Iglesias Que llegó A ministra Por lo que Nosotras sabemos Me voy a callar Porque no merece Ni ser mencionada Yo quería mencionar Que el Parlamento Europeo Está a punto De reconocer A Edmundo González Esa es una noticia De hoy mismo Que va a haber Una comparecencia Una votación Dentro de unos pocos días Y bueno Pues eso De salir adelante Que parece que sí Porque Como sabemos El Parlamento Europeo Ha cambiado Bastante En su En cuanto A la magnitud De cada uno De los grupos Y bueno Pues eso Desde luego Le puede afectar Bastante A Rodrigo Zapatero Que bueno Está siendo ya Conocido A nivel internacional Como el ministro De asuntos exteriores De facto De la dictadura Bolivariana Y una vez más Rafa Palpón En bandeja La siguiente noticia Hablaba De Europa El Partido Popular Europeo Pide a la Unión Europea Que solicite Una orden de arresto Contra Maduro Por crímenes De lesa humanidad Una de las noticias Que queremos Analizar Con Azabache A quien también Pues le recordamos La anterior noticia ¿No? Como se ha presentado Una querella Contra el expresidente Zapatero Por delitos De lesa humanidad Y como Incubridor De crímenes Y de violaciones De derechos Humanos Y esta Ella lo ha contado También en este programa Azabache Bienvenida A este Tu programa Muchísimas gracias Mis guerreros De luz Amantes De la libertad Estaba acomodando Rapidito El micrófono Que se me desconectó Los abrazo De corazón a corazón Y bueno Como siempre Gracias Gracias por esto Gracias a ti Comentaban nuestros Telespectadores Quizá No has podido Escucharlo Que también Hemos reservado La noticia En la que El Parlamento El PP Europeo Está pidiendo A la Unión Europea Que solicite Una orden de detención Hacia Maduro Hacia el dictador Por delitos De lesa humanidad Y también te añadía Porque tú Nos has hablado Además de los cooperadores Los cooperantes De la dictadura Como por ejemplo Zapatero Lamentablemente Tenemos una gentuza Aquí en España Que en fin A todas luces Son colaboradores Amigos Les hemos visto Hasta bailar Como al siniestro Monedero En fin Voy a callarme Y bueno También te añadimos Que se ha Presentado Una querella Contra el siniestro Zapatero Por delitos De lesa humanidad Y que Se alega Que este individuo Ha sido cómplice De Maduro Encubriendo crímenes Y violaciones De derechos humanos Entonces bueno Tenías la noticia De la Unión Europea Pero también Quería compartir contigo Esta Aunque nuestros oyentes Acaban de escuchar El análisis Pero quería que la supieras Bueno Quiero aplaudir de pie Esa querella Ojalá que llegue A su fin Ayer mismo Felicitaba A los venezolanos Que están Presentándola Porque es demasiado Es demasiado dolor Y yo creo que Hoy estamos Y he titulado Este análisis Como principio De revelación Esto de Que el lado Del bien Se pronuncie Y presione Deja Muy al descubierto A los que están Con la tiranía Asesina venezolana Y estamos hablando De los partidos Que apoyan El reconocimiento Como el PP El Vox El PNB Y otros partidos Europeos Que han sido Fuerza O han hecho fuerza En el Congreso Español Y ahora Con la Unión Europea Que estamos esperando A ver su resolución Pero vamos a saber En este momento De qué lado Está cada quien En qué lado Del mundo Están Dónde están Dónde están Parados Y eso es muy importante Porque por fin Yo creo que Se está levantando El telón Ante los ojos De los ciudadanos Del mundo Y ciertamente Estamos comenzando A ver Y no lo digo Por los venezolanos Que llevamos 25 años En esto Pero en países Donde el socialismo Está metido Y la gente No se da cuenta Y esto Realmente Es un principio De revelación Aunque el Congreso Español Insta El reconocimiento A Edmundo Sabemos que Sánchez No lo hace Y quiero hacer Un paréntesis aquí Porque él dice Que le da asilo Por humanidad Él dice Sánchez Dice que es por humanidad Pero entonces No reconoce Las violaciones De los derechos humanos Los crímenes De lesa humanidad Las ejecuciones Extrajudiciales Y la cantidad De asesinatos Que lleva Ese Régimen Que la verdad Es lo peor Que nos ha pasado No solamente En el continente Sino a nivel global Porque ahí convergen Fuerzas Como el régimen De Cuba China Rusia Irán Esbolal Las Farc El PN Recordemos Que esto es muy importante Porque Zapatero Viene siendo La Yo siempre lo digo así La prostituta Del régimen asesino Y con el perdón De las prostitutas Perdónenme Pero es que No hay otra palabra Que nos perdonen El adjetivo Está magníficamente puesto Pero por favor Que nos disculpen Las prostitutas Que nos disculpen Y vamos a recordar Los monederos Y nunca mejor dicho Los negociados Las comisiones Las maletas de dinero Que han entrado en España Los embarques Con oro Diamantes Del arco minero Que eso hay que investigarlo El tema de la droga La proliferación De la droga En España No es casualidad Señores Y todos sabemos Y esto hay Hay gente Que se ocupa de eso Que hay informes Donde el cártel De los soles Tiene inversiones En inmobiliarias Dentro de España Esto hay que Hay que investigarlo Por lo menos Los testaferros Los empresarios Los políticos Venezolanos Que están Llenos de corrupción Están viviendo Como reyes En España Los torturadores Los agentes De inteligencia Y contra inteligencia Que están en España O sea Aquí el negociado Es muy grande Entre Sánchez Y Maduro Diría el régimen De Maduro Tienen relaciones Carnales De cama De beso Eso Cuando se sepa Miren Yo les digo Que sería Yo a mí me fascinaría Estar y ver Que se destapen Todos los negociados Que tiene esta gente El mundo está dividido En dos Y lo que quiero Resaltar Que si bien Los pronunciamientos Y los lindos discursos Y los altos comunicados Son muy buenos A la hora de presión No basta Necesitamos Fechas límites Acciones contundentes Y no ni siquiera Por nuestro país Venezuela Sino por el mundo entero Porque sabemos Que esto es global El peligro Es global Y recuerden siempre Que si los buenos No hacemos nada Los malos avanzan Sin tregua Y para que el mal Triunfe Solo necesita Solo necesita Que los buenos Seamos tibios A Zabache Tu grito De guerra Porque ya es un eslogan Ay tan linda Gracias mi corazón Síganme en Arroba Zabache Online En todas mis redes sociales Ayúdenme a seguir Con esta lucha Comunicacional Esta batalla comunicacional Y de las ideas Agradezco muchísimo A todos Al equipo Y por supuesto La libertad Es todo Sin libertad No hay nada ¡Viva la libertad Carajo! ¡Olé! Gracias Bella Muchísimas gracias Por estar En el mundo Al rojo Albares Respeta Dice La decisión Soberana De Venezuela Y rechaza Calificar Al régimen De dictadura Al gobierno De Pedro Sánchez Respeta La decisión Soberana De Venezuela De convocar Al embajador Español En Caracas Hemos apuntado Esta llamada A consultas Del embajador Español En Caracas Y llamar a consultas A su representante Diplomático En Madrid Así lo ha expresado El ministro De Asuntos Exteriores Unión Europea Y Cooperación José Manuel Albares Que se ha abstenido También De calificar De dictadura Al país Latinoamericano Gobernado Por Nicolás Maduro Luego les contamos Pero ya les avanzo Que la ministra De Defensa Margarita Robles Si que llamó Dictadura Al régimen Chavista Después de que Venezuela Le declarase La guerra España Por boca Del presidente De la Asamblea Nacional De Venezuela Jorge Rodríguez Hermano por ciento De la vicepresidenta De la nación Del sí Rodríguez Que es la cara dura La indecente A la que metió Las maletas En España Eso sí Con el consentimiento De Ábalos Bueno Presuntamente Un poco Un poco con el comentario Anterior Esa supuesta O próxima Decisión Del Parlamento Europeo Yo creo que va a ser Fácil poner de acuerdo A los populares Con los partidos Patriotas Porque juntándolos Sí que les da Para esa declaración Reconociendo A Edmundo González Como el presidente Electo De Venezuela Y eso va a dejar Al gobierno español Del PSOE En muy mala situación Porque Como miembro De la Unión Europea Pues tendrá que empezar A tratar a Maduro Como un presidente Ilegítimo De tal manera Que esos contactos Incluso Zapatero Va a quedar en muy mal lugar Desde el punto de vista Geoestratégico De las relaciones internacionales Parece una tontería Pero se van a encontrar Entre dos aguas Y nunca mejor dicho Porque como miembros De la Unión Europea Van a tener que Bueno Dejar de tener Relaciones oficiales Diplomáticas Con Venezuela Vete tú a saber Si echan a los embajadores Con un asesino No, un asesino No, un presidente Ilegítimo Un presidente Que robó las elecciones Y un asesino Eso es otra cosa Pero desde luego Desde ese punto de vista Y bueno A partir de ahí Las relaciones económicas De España Que es evidentemente El país que tiene Más relación con Venezuela De toda la Unión Europea Vamos a ver Por supuesto Todos sabemos Que estas cosas Se siguen haciendo Clandestinamente Pero La jugada Puede Bueno Se va a quedar aislado Se va a quedar muy aislado Venezuela Y bueno Pues va a seguir Bueno Con el bloque Briggs Negociando con Y comerciando Con China Y con Rusia Pero desde luego A la Unión Europea Se le va a cerrar bastante Bueno Yo creo que Al final Lo que se pone De manifiesto Es que el partido Es que el partido Partido Socialista Obrero Español Y Pedro Sánchez Están apoyando Una dictadura Es decir No tienen ninguna Legitimidad Cuando hablen De derechos humanos Cuando hablen De defensa del débil Tienen ya Ninguna legitimidad Es palpable Es obvio Que están defendiendo Una dictadura Criminal Como la de Maduro Claramente Bueno Un poco ya He comentado Yo creo que Lo interesante De todo esto Vamos a hablar Claro De las posibilidades De que Maduro Pueda salir del poder Es el aislamiento Internacional Y desde luego En este caso El hecho de tener A Estados Unidos En contra Tener a la Unión Europea En contra Bueno pues como digo Le queda esa vía De los países Del BRICS Pero ciertamente Están lejos O sea Depender de unos países Bueno Cuba Ha seguido dependiendo De China Después de la caída De todos los regímenes Comunistas Pero Insisto Pues a nivel De abastecimiento Por ejemplo Pues depender De los barcos Que te lleguen De Rusia Pues En el ámbito De la semántica Que nos hemos reído Juan de Dios Verdad Al inicio del programa El ministro de Exteriores No tacha De dictadura Ni muchísimo menos A Venezuela El eslavo De su amo Pero Margarita Robles Está así Pues no ha evitado Hablar de dictadura Precisamente Después de que Venezuela nos declarara La guerra 200 años después Me río por no llorar O sea Si no fuera porque es trágico Sería cómico Juan de Dios Bueno Lo que pasa es que yo Sinceramente Cualquier ministro Del gobierno De Pedro Sánchez Del partido Yo creo que no tiene Ninguna legitimidad Porque están avalando Al final Lo mismo que está haciendo Maduro O hizo Maduro En Venezuela Es lo que están avalando Que se haga aquí Que es el control absoluto De todas las instituciones Que es un golpe de estado Que es la falta de control Por parte del congreso Que es la falta de control Por parte del poder judicial Que es mantenerse en el poder Entonces que ahora Hagan unas declaraciones Diciendo No si es una dictadura Tal Bueno pues es un guiño De manera aislada A Margarita Robles De manera aislada La pista de defensa Pero para mi Ninguno de los ministros Que tiene ahora mismo Pedro Sánchez Tienen ya Ningún tipo de altura moral Como para Para que me crea Que ninguna posición Ética o moral Sea sincera Porque están apoyando Un gobierno Que está apuntalado Gracias a ETA Y a Chebildu Gracias a unos golpistas Y estafadores Como son Esquerra Republicana Y Junts Que han malversado fondos Es decir Robar Han utilizado fondos públicos Para su golpe de estado No tienen ninguna altura Moral Ni ascendiente moral Ya Y por mucho Que hagan estas declaraciones Bueno Pues es Bueno Pues anecdótico Pero la realidad Es que no están siendo Coherentes Con aquello que lo que dicen Entonces Cuando una persona No es coherente Para mi es una persona Que miente Y cuando es una persona Que miente No genera confianza Es así Para mi Es un principio Básico y fundamental Como nos vamos a fiar De este gobierno Que no ha dejado de mentir Desde que No iba a decir Desde que llegó al poder No por Dios Mintió para llegar Al poder Pero como siempre Decimos Al menos yo Caray Con los votantes Socialistas Les va Que se las metan Dobladas Seguimos En Venezuela Y también Seguimos Algunos tuiteros Miren Este tuit Jaime Baili Revela detalles Inéditos De lo que Sería el día D Llamado así Por Eric Prince El próximo 16 de septiembre Es decir El próximo lunes Baili dice Que el plan Está diseñado Por Elon Musk Y el director De Blackwater Según el periodista Peruano El gobierno De Estados Unidos Ni tampoco La CIA Tiene nada Que ver Con el movimiento Dice Ya casi Venezuela Soña con Con la libertad Bueno Son Algunos textos Que cazamos Al aire Bueno Yo he venido Siguiendo un poco Las declaraciones De Jaime Baili Y la verdad Que al principio Me parecía Que era Me quise ilusionar Un poco Pero La verdad Que parece Difícil Parece difícil Toda esta historia De poder contratar A los Blackwater Para que den un golpe De estado En Venezuela Si no es Con la aprobación De la CIA En fin Yo creo que es más bien Una operación De relaciones públicas Y de poner nervioso Maduro Que por lo visto Si que ha conseguido Ponerme nervioso Y bueno Pues está Como hemos comentado En alguna otra ocasión Con esta paranoia De los traidores Y quién le pueda vender Y yo creo que Bueno Pues estas declaraciones De Jaime Baili No sé hasta qué punto Él pues a su vez Estará informado Por alguna agencia De inteligencia Que pretende Pues eso Meter presión A Maduro Ojalá fuera verdad Pero me cuesta creerlo La verdad Baili o Baili ¿Qué opinión tienes? Yo creo que Blackwater No se mueve Si no es con Con la que estancia Del gobierno Norteamericano O de la CIA Vamos O sea En fin Es una Digamos que es una Una empresa Intervenida O sea Una empresa De mercenarios Un golpe de estado Privado Como que difícil Tiene que estar Avalado Por las agentes De inteligencia Bueno Bueno la idea De ya Ayer estuvimos Hablando De En fin El berrinche Que se ha tomado El dictador Con España Declarándonos Con Jordi Y va contando En cólera El tío Es que claro Es un dictador Pero vamos Imagínense a Zapatero De la misma guisa Pero a mí Mira Ese sí podría ser Un elemento Que apoyaría El hecho De que se está Poniendo nervioso Con estas amenazas Vertidas por Jaime Bailey Respecto a un Hipotético golpe de estado A través de Blackwater Porque las tonterías Que está diciendo Maduro Van en escalada Continua Cada semana Está diciendo Una tontería más grande Cuando sacó Al muñequito Este También por Por la calle Y ahora diciendo Que por lo visto Jordi Wilde El youtuber Jordi Wilde Ha entrevistado A María Conina Machado Y como que le ha hecho Le ha amenazado A un youtuber O sea es una cosa Quiero decir Si tú eres un presidente De gobierno Te metes Digamos Con otro presidente De gobierno Pero no bajas A ese barro A pelearte Con un Está perdiendo Los papeles Cada día más Y insisto Yo creo que esa es una prueba De los nervios Que tiene Ante la presión internacional ¿Cómo analizas Esa teoría Juan de Dios? Pues mira Yo creo que cuando Maduro habla Realmente lo que está hablando Es para su parroquia Es decir Evidentemente No se cree El presidente del congreso Venezolano El que haya hecho Esas declaraciones Que se ha declarado La guerra A España Eso no Está hablando Yo creo que Para sus parroquianos Que bueno Para aquellos Que no tienen Mucha cultura Y para aquellos Que tal Pues así Resumimos Estos últimos Minutos Del mundo al rojo Nosotros nos vamos Pero antes Permítanme Darles un buen consejo Tanto a ustedes Como a nuestros Colaboradores En el programa Rafa Pal Y a Juan de Dios David Hay que cuidarse La salud Si no nos cuidamos Nosotros Quien nos va a cuidar Y ya les digo Que salud Es lo único Que tenemos Es lo único Importante Miren El principal riesgo De tener alto El colesterol Son las enfermedades Cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan El riesgo De padecerlas Algunos no son Modificables Como nuestra edad O los antecedentes Familiares Pero sin embargo En otros Si podemos actuar Por ejemplo Manteniendo una dieta Y un estilo de vida Saludable Y realizando ejercicio Físico Con regularidad Diveco El forte Del mundo natural Es un complemento Alimenticio Que incorpora Coenzima Q10 El extracto De cardo mariano Así como La levadura De arroz rojo Y también Cito esteroles Vegetales Concentrados Que contribuyen A mantener niveles Normales De colesterol sanguíneo Diveco El forte Del mundo natural De venta En parafarmacias Tiendas especializadas En el 91 446 0000 O en Parafarmaciasmundonatural.es Muchísimas gracias Rafa Pues un placer María José Hasta la próxima Gracias Juan de Dios de Avila Muchas gracias Y buenas noches María José Gracias señoras y señores Por estar con nosotros El próximo lunes Ya saben Más mundo al rojo Y con qué intensidad Yo a meterme en la cama A ver si sudo la gripe Gracias por estar ahí Buenas noches Música Música Gracias por ver el video.